Bienvenidos una vez más a Jeff de Cuenta, tenía rato de no decirlo así en la intro y hoy voy con WandaVision serie de televisión que adapta varios cómics de Marvel como Bruja Escarlata y Visión y algunas de las historias de Bruja Escarlata que se van dando a través de la historia hay cosas que el guión como tal adapta igual al cómic otras no aquí se ve que los guionistas de WandaVision aunque no lo han dicho abiertamente a mi parecer pues juegan un poco con el espectador Kevin Feige que es la mente maestra detrás de todo Marvel Studios básicamente obviamente creo yo que dice claro muchos fans de los cómics van a saber que estos niños pueden ser esto que esto puede generar al famoso señor de color rojo llamado Mephisto como hago para sorprender a los lectores de cómic y sorprender a la gente que va a venir la serie porque es fan de las películas como logro sorprender a ambos y yo siento que el guión en este caso pues logro despistar a los lectores de cómic haciéndoles pensar que Mephisto iba a aparecer para poder sorprenderlos con el arco argumental que la serie tiene pero no venimos a hablar de en sí todas las teorías que pasaron y por eso es que este video está saliendo hasta ahora y no cuando la serie estaba al aire sino de que las cosas que nos puede ofrecer una historia de superhéroes en este caso hay que recordar que están mezclando bueno esto se sabe hasta el final cuando ella dice su nombre que es Bruja Escarlata estamos mezclando magia y ciencia porque visión es un sintético un androide una inteligencia artificial y hay varios temas que trata por acá bastante bonitos bueno habla sobre el luto el dolor de perder a alguien todos hemos pasado o pasaremos por esta situación todos lo sentimos diferente cada persona es distinta y también dependiendo del lazo consanguíneo vamos a decir bueno siento yo y también de las experiencias que hayas tenido con esas personas que has perdido puede ser mayor o menor como te vayas a sentir igual la pérdida de alguien que uno conoció con quien trabajó pues hace poco de hecho me llegó la noticia que uno de mis compañeros de mi anterior trabajo murió y se siente se siente feo saber que alguien con el que uno convivió de cierta manera ya no está aquí es complicado y leía un artículo de la BBC ¿era de la BBC? no recuerdo bueno ahí se los voy a dejar donde pues hablaba un poco de las fases del luto explica digamos ahí que aunque la psicología ya tiene muy marcadas y muy reconocibles esas fases del luto hay algo muy interesante que habla la psicoterapeuta Kate Mascher que ella dice que para explicarlo visualmente hace un dibujo de un círculo en un papel y lo empieza a colorear y dice este círculo eres tú y tu vida y lo que estoy coloreando es el luto y como el luto termina cubriendo todos los aspectos de la vida ese dolor esa pena que uno sufre como va llenando todo ese espacio en WandaVision pues lo ponen muy bien ese hexágono no un círculo pero es un hexágono por los poderes de Wanda que ella hace es ese círculo de su vida ese dolor y claro ella va pasando durante la serie va pasando durante todas esas etapas del luto para tratar de superarlo pero aquí es donde la doctora Kate nos dice que el luto o sea ese dolor esa pérdida no desaparece simplemente llega un momento que vamos creando otro círculo que va a rodear ese dolor y vamos a volver a él en ciertas fechas momentos especiales recuerdos que nos van a conectar directamente con ese dolor podríamos volver a caer ahí o podríamos no y podríamos seguir movilizándonos esto es cuando Wanda al fin abandona Westview se marcha ella hace más grande ese círculo para poder contener ese dolor video cortito en realidad pero me pareció muy interesante haberles traído esa parte de que un guión una adaptación de un cómic de un superhéroe no necesariamente tiene que ser solo acción solo golpes puede ir más allá y lo bueno es que esta serie pues está totalmente dirigida a todo público desde los más pequeños hasta los más viejos y creo que ayuda a que todos nos vayamos entendiendo un poquito más recuerden que la salud mental no es solo pensar que estoy cuerdo a veces hay que psicoanalizarse un poquito o que un experto nos psicoanalice y nos ayude a superar barreras obstáculos que podemos tener nos vemos en un próximo video hasta luego luego ¡Gracias!